764 dividido por 2. 7 es no menos, therefore, con 7. 2 multiplicado por qué número es nearest a 7, pero no más. 2 multiplicado por 4 es 8, 8 es grater. Multiplado por 3 es 6, es no grater. Subtract, next, 16. 2 multiplicado por 9 es 18, es grater. 2 multiplicado por 8 es 16, es no grater. 2 multiplicado por 9 es 18, es grater. Subtract, next. Eliminate, 0. Fold. 2 multiplicado por 2. Fold, es no grater. Subtract, next. There is not number, therefore, finish it. Ok, 0, therefore, 764 dividido por 2 es aquí.